Quisiera que me diera sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso olvidarte es un tomás Tengo ya la dolorita, ya no puedo sufrir más Ya vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir A todos los que nos llevan aquí Nuestra gente Mira la mañana, vamos a ir, vamos a ir A todos los que nos llevan Vamos a ir A todos los que nos llevan Y si pienso olvidarte es un tomás Cada día que va pasando Y si pienso olvidarte es un tomás Y si pienso olvidarte es un tomás Y si pienso olvidarte es un tomás Arrancho la perla, ellos vienen de la sierra de Guerrero su jinete, es el araña de Calmanalco regálele fuerte el aplauso, pásele ¿dónde anda compadrito? es el araña, así nomás sabemos no sé si sea de San Martín o de otras partes pero sí me lo dieron véngase, ganadero véngase, su jinete, pásele aquí vienen los de la Sierra de Guerrero con su todo el frijolito, Rancho La Perla pásele compadre y agarre el lugar allá pegadito al arillo ahí está el primer contendiente, regálele fuerte el aplauso señoras y señores aquí está, Rancho La Revolución de Cintacuaro del Guaro Flores regálele fuerte el aplauso, aquí está Fer arre con la que barra, compa Fer ahí está, uno presenta Rancho La Victoria de Masteca de Galea Estado de México, su jinete Periquito de Zepa y Alclar, regálele fuerte el aplauso ahí están los toros explosivos, valedores también viene de Cintacuaro este pertenece a los toros caníbales el buen Alan Salinas y aquí está Pechi del Papayo, véngase compadre y compa Milo, Rancho La Cruz del señor Néstor Serrano de Tetipa Guerrero su jinete Stuart de Villa Guerrero regálele fuerte el aplauso aquí está Junior bienvenido y éxito para todos compadre ahí está viejón a los fulminantes el buen amigo Nairon García su jinete cuervito denle a Jusco regálele fuerte el aplauso pertenece a Rancho en Escondido de San Juan de Dios Guerrero su jinete amor pequeño de Navarelos ahí están para los guerrerenses otro fuerte aplauso Juan el Profeta Díaz nos presenta su poderoso murciélago Casillero 8 y el que lo monta es la plumita de la Ciudad de México regálele fuerte el aplauso aquí está el diablo aquí está la plumita con todo hay plumita con todo y ese Rancho Las Brisas también de Mastleca de Galeana México su jinete Churra de la Magdalena fuerte el aplauso aquí está el Junior del Rancho y aquí está el Churra el hombre que salió con más ojos que cara a uno de Churra a uno de Guanajuato de Cañada de Caracheo lo presenta Rancho Los Infernales del señor Jorge Rojas su jinete Rayito Flores de la Ciudad de México fuerte el aplauso ahí está el ganadero y aquí está el valiente jinete Rancho La Maldita de Cortazar Guanajuato con su brownie su jinete Tigrito de la Ciudad de México de San Nicolás ahí está el señor Jesús Lolasco pertenece a la historia de los Santander y su jinete es el Chester Junior de la Ciudad de México el dado contra el Chester regálenle fuerte ese gran aplauso bienvenido señor que se arrancó la noria de Zintacuaro de la familia Salinas su toro es el pajarete y su jinete Garrobote es un pango del río Guerrero ahí está compadre la esperanza del señor Isidoro Monroy Vizquiavara Hidalgo su jinete mezcal de la Ciudad de México pero que pase motosierra porque el hombre está lastimado aquí está la motosierra el ganadero está cumpliendo aquí está la moto y dice la moto si me siento bien en un rato arrancho el progreso legendario de Zedaya Guanajuato del ingeniero Domínguez regálenle fuerte el aplauso aquí está cerrando los 15 señores no se me ofendió los 15 están correctos órale pues bienvenido catedrático ahí está patrón a nombre del grupo Magdal le queremos dar las más sentinas a Bárbara y también a la familia Álvarez que por supuesto también siente el dolor de la señora Bárbara esa ausencia que ningún nadie nos podrá llenar también saludo al compañero Rodrigo por el fallecimiento de su señor padre el buen amigo el señor Rubén Mendoza Reyes que esté con Diosito y con la Santa Patrona Santa María Magdalena algo que agregar nada señores con todo respeto algo que agregar señor padre algo que agregar grupo Magdal nada antes de irme a lo más bonito del Felipe que es hablar con Dios quiero un fuerte aplauso para estos valientes y valientes y estos señores ganaderos que sin dudar no llegaron pero llegaron ahí está el apoyo ahí está de la gente señores así como estamos aplaudiendo ahorita cada cinco todos vamos a aplaudir están las pantallas para ayudarnos por si usted no se acuerda de la monta uno de la dos de la cinco de la veinte señores aquí todos tenemos el apoyo si la captaron nada más son 15 toros no 20 gracias pido el apoyo moral pido también el apoyo de ustedes con la gente que se pueda parar de sus lugares y la que no también se quite el sombrero se quite la gorra ya que vamos a hablar con Dios allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo serán de gloria para nosotros Señor nos digas dale puerta fuera capas fuera gente venga los cabezales mis valientes caporales que tu monta tu monta la he dado por buena amén que viva que viva Santa María Matalena que viva la Matalena de Ayacalco y que viva la gente que viva Corinto vengan carácter y que viva la vida se va que no las hermosas que tal es un plano de nuestra música con María compárt nos seguimos con los talentos y amados compartiéndome el espectáculo de la ley que bromea por su administración de la Mayografía María comárt y gracias a toda la gente hermosa también por la comunicación de cada uno de ustedes para hacer esto posible y hacer realmente en la construcción para que sales Vamos a avanzar en la música para los seres, para que la suerte de esta tarde se vayan a cuidar. ¡Habla, polipo! Señoras y señores, un agujero, un resuelto de calzón para amarrar las cuerdas del regresadero. ¡El volto a la venta! ¡El volto a la venta! ¡Vuelta! ¡Aquí se va el primero, señoras y señores! ¡Se levanta bonito, señoras y perdido! ¡Vaya el tremendo guillete que le salió! ¡Es el araña del Estado de México! ¡Más así, sante! ¡Más así, sante! ¡Aquí está este bonito, el gorro que jugando a la monta espectacular! ¡No tenía otro movimiento! ¡Solamente la monta de la pera! ¡Es el que está moviendo este duro! ¡Ahí lo tenemos! ¡Confiódense en ustedes! ¡Lúdico conocedor! ¡Vaya tremendo a ganar un torneo! ¡En todo papá! ¡Son dos salidas limpias! ¡El ganadero lo sabe! ¡Todos los hombres! ¡Deja, por sonido mi compa, por sonido! ¡Ya lo caen! ¡Esto ya es que era! ¡Esto ya es que era! ¡Ahora sí todos entremos todo lo que quieran! ¡Ya se acaba! ¡Ya la primera monta! ¡Salió bonito y entretenido este bonito frijolito! ¡Araña del Estado de México! ¡Tiene a tocar un poquito derecho también en el izquierdo para hacer la bajada! ¡Hasta la primera monta! ¡Hasta la primera monta de la sierra y enero! ¡Asi! ¡Con esa carta de presentación llegamos a la Rota de Aña! ¡Se bajó la araña! ¡Gracias! 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 Y de rapuña Cuidado, cuidado, cuidado Se aplica, se agrapa ¡Anglámame una Riot! Ahí está No se lo haga mucho, no se lo haga mucho, no se lo haga nada, señor. Estarás, estaré, el títido. No existe, no existe. Ahí está con los cantaritos, parece que llega el hombre de las tres EFs. Cambio de última hora. Y, desde nada, Pancho de Boa recibe el saludo que ha venido de Cedis también. el saludo puro San Andrés pero ahorita, ahorita estamos en el torneo, por acá nos pidieron el 7 de la 12 de Arbacoba Cordero de la Justa, aquí sale a salir del minuto ahí está muchacho, se está yendo Cordero, se está yendo Cordero para estar contigo, veré a la boca muchacho, se recuesta en todo, siente el calonzote que le está poniendo el mejor día sonido a todos, sonido a tibete ahí está, se está concluyendo muchacho verdadero de sí, y dice vámonos, hasta ahí mucho castigo por el ejemplar ahí quedó el Cordero de la Cusco aguasado salgarte Cordero salió tolando el Cordero buena noche amigo señor ayúdame un saludote Bien bueno Echemos una sonrisa de esa que cautiva Con Ángel Estrada Cuánto ganó a los que andas Vuelta a tu marido, ahí está Salida bonita de este bonito Sabacito, ahí está Se empieza a levantar Es el sabacito de los caríbales Este tremendo guillermo Es el canchi del papeallo El canchi del papeallo Apretando un bonito, ahí está Ahí está la segunda salida Sonido todo, sonido finete Y el señor ganadero dice Vámonos con el aso, suficiente para uno Suficiente para el otro Cuidado con Papechi Hasta ahí la calificación del público Está haciendo memoria Del 1 de 12 en 3 porque este es el cuarto Se llama Sabacito Los caníbales Y a la gente de San Andrés Sino%A Sino%A Y a la gente de San Andrés Y a la gente de San Andrés Centro de Belón de este llamado como se lo conozca, viene de Rancho, la cruz de Tertipa, Guerrero, es un kirchner del Stoart de Villa. Repito, se viene la técnica de acción y de reacción. Viene hermano, ahí está, señoras y señores, se llega, el carranquillero empieza girando, ahí está el Stoart echando la cintura, el Stoart metiéndose y metiéndose en equilibrio desde todo ese barranquillero, la cruz de Tertipa, ahí lo tenemos, un torito que se puede ser un torito, que de una u otra manera, que de una u otra manera, parece que lo consigue, ahí está el muchacho, una monta completa, y en el segundo baile, sonido, sonido todo, ahí dice el verdadero, vamos con el aso, la jugada fue limpia, ahí quedó el barranquillero y del Stoart, le pide a Guerrero, atrocando el Stoart derecho, también ya flotó al izquierdo, a punto de cruzar la pierna y ahí se bajó, ¡cuidado! La sierra de Guerrero, véngase para acá, aquí por favor, aquí, viéndose al móvil, mira, aquí está la raya, Rancho, la victoria, ahí está, ese fue el frijolito, no interrumpo, ustedes vean, observen, principalmente observan, sienten, transmitan lo que el toro, que más le haya gustado, los hizo sentir, los hizo vivir, los hizo vibrar, eso es lo que yo quiero que sienta el público. Ahí está. El respeto para todos los competientes, señores, le estamos dando la comodidad de que se vuelva a vivir la monta, para que usted sea certebre en la calificación y en los aplausos, por favor. Se prepara el hombre, ahí está, búsquelo. Vamos con el cuarto, sabrosito de los caníbales, sabrosito Pech y Ben Papaya. Y a toda la gente que nos está viendo allá afuera, también se van a gritar de allá afuera, a los amigos de las quesadillas, las huerequetas. Ahí está la jugada, número cuatro, viene el quinto, por favor, señores. ¡Vámonos! Cuidado que se está mojando la pantalla, eh. Listo, listo Calixto. Si usted quiere que pase a la final, el toro llamado El Fijolito, el primero que participó, regálele fuerte el aplauso. Si usted quiere que pase como primer finalista, el toro llamado El Milaneso de Rancho de la Revolución, regálele el aplauso. Si usted quiere que pase a la final, el deportivo de Rancho de la Victoria, fuerte el aplauso. Si usted quiere que pase a la final, el sabrosito de los caníbales, regálele el aplauso. Si usted quiere que pase a la final, el barranquillero de la cruz de Antetipá Guerrero, regálele fuerte el aplauso. ¡Vámonos! Y se quejaban de que no repitiéramos los toros. Señor del Rancho de la Revolución, Salinas, aquí de este lado, señor Testo Junior, aquí. Si usted quiere por aplausos, nomás tenemos que sacar un finalista. Si usted quiere que pase a la final, Rancho de la Revolución, regálele fuerte el aplauso. Si usted quiere que pase a la final, Rancho de la Cruz de Antetipá, regálele fuerte el aplauso. ¡La Revolución! ¡La Revolución! ¡La Revolución! ¡La Revolución! Señores, es un primer finalista. No podemos sacar dos. A ver, si ustedes no entendieron, este torneo es por ustedes. Confiamos en ustedes. Todos los toros estuvieron buenos. No tengo que discriminar a uno. Por ustedes son los que deciden. Ayúdenme en esto. Los dos, sí, los dos. Yo los entiendo como aficionado. Los dos, pero como locutor y ustedes como juez, tenemos que dictaminarlos, ¿sí o no? Ustedes son chingones, ¿sí o no? Ayúdenme, por favor. Yo confío en ustedes. ¡Rancho de la Revolución! ¡Fuerte el aplauso! ¡Rancho de la Cruz! ¡Regále fuerte el aplauso! ¡Rancho de la Cruz! ¡Rancho de la Cruz! ¡Rancho de la Cruz! ¡Rancho de la Cruz! Se escuchan parejos. ¡No sean gachos! ¡No sean gachos, cucarachos! A ver, vamos a sacarnos el estrés. ¡Una porra para el locutor! ¡Más fuerte! ¡Sáquese el estrés! ¡Rancho de la Cruz! unieran a uno cabrones. Fuerte el aplauso para Rancho La Revolución. Fuerte el aplauso para Rancho La Cruz. Yo, a ver, yo escuché un poquito más de este lado, por falta los señores. Señores de la comisión, vengan. Ey, 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 no se haga como la mamá del muerto. Vente. Véngase, señor. Ey, véngase para acá. Véngase para acá. Señores, para la final nos dice el grupo Matla que los dos toros que están ahorita y disputan están chingones. Vamos a darle el pase a los dos a la final. Y en la final se va a participar. ¿Quién gana el primer lugar? Tiene el segundo plato. ¿Qué número es? El número 35 está descalificado. ¿Sale? Número 35 descalificado. ¿Quién me decidió? Vamos a sacar el dinero. Así es como se dijo, cachorri. Desde un principio por participar. Y también tenemos una sorpresa. No sé de estas rifas, porque él iba a donar todo para la iglesia. Pero me dan algo que yo no sé cuánto es. Yo quisiera yo que lo contaran. Muervito, acá le está tr 그러ciendo. Y acá le estamos ya. ¿Quién sale? Vale. Vaya, se le meto todos a los formiantes. Empieza los tiros rápidos. Vaya está el cuervito, señoras y señores. Ahí lo tenemos, dando giros. Ahí está el cuervito, bien centrado. ¿Tiene el movimiento? Agustado, muchacho. Mis buenos amigos, capales. Mi buen amigo Daylor, Daylor García, Daylor García, su laboral informó que no se tiene que tolerar y derrear si era jinete o era caporal, el todo aquí, con perdón y con el respeto de los ganaderos, este todo por ser toreado queda descalificado. ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Vamos! ¡Vámonos con la número 8! ¡Vamos! 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 con la máscara y el amarillo, cánale, el toro mismo secónico, abusado muchacho. La red es para el muchacho de la Matalena, la churra, con este toro llamado El Faraón. Ahí están las brisas haciendo actos de presencia con esta monta. No te estés atormentando, en el desierto y las quedo con una, la estoy cargando. Oscar Aguilar Mendoza, Julio Castaño. ¡Vámonos! El equipo de Guanajuato, Rayito, San Salvador, Peoteco. Reición imposible de los infernal. El equipo no me consigue, ya pasamos. Ahí está tu padre. ¡Viene! Ahí está. Este corazón, señores, es imposible. Empieza a girar bonito, ahí está el rayito, echando la cintura. Es el aliviado de los infernal. Ahí lo tenemos, señores y señores. Va como mando hacia la monta excelente. Vamos, tiros, a la izquierda. ¡Vámonos de que te va a dar un derecho! Aquí está el muchacho, bien sentado con el inclinio muestra. Es el rayito, por este San Salvador, con el final misión imposible. El rancho de los infernales de pañal, de caracheo. Puro pano, robo, dale. Ahí está el chamaco. Cuidado porque vienen a ser vestidas. Téngale cuidado que este pedo sin estado te derroca el chamo. ¡Aguas! Vecines, pasajeros, hemorroides. ¡Aguas! 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 Las dos salidas. El lazo. La bola. Y la gente de cine. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Viene el más entretenido que es bajar al jinete! ¡Con otro ritmo así! ¡Y ahí está abajo! ¡Cuidado! ¡Hace nuevo! El salido. ¡Con este panificados! Y accesorios. FM. El salido. Mientras están rec Hundiendo, véngase en mi escondido de San Juan de Dios, vénas en los divinos, vénas en las muestras y los infernales, Las brisas La última hora A quien se la vamos A la chica más gritona El grito de las mujeres Aguantame tantito Nos vamos a la comunicación El segundo toro Del segundo bloque Si usted quiere que pase como segundo finalista Regálele fuerte el aplauso Ahí lo estamos viendo Ahí está el Black Panther Ahí está Un desenlace de los ojos Ahí está La actividad del murciélago Ahí está La monta Ahí está la actividad Desde todo que ocupaba El casillero número 9 El faraón Las brisas de Maxlica de Galeana Ya recordaron La monta Señor ingeniero Estamos en pantalla Que se lo presentó Rancho Los Infernales Del Caporal del Diablo Se llama Misión Imposible Subinente Rayito Flores Con eso Con eso Señor ganado Con eso O que cabe bien su mundo Ahí con eso Dice Usted quiere que pase como segundo finalista El toro llamado Misión Imposible De Los Infernales De Cañada De Caracheo Su propietario Jorge Rojas Regálele fuerte el aplauso Que les costaba hacer también Así en la primera Que gachos con gachos Señores Se va como segundo finalista El toro llamado Misión Imposible Rancho Los Infernales Los Infernales Los Infernales Los Infernales Los Infernales Y las canciones Preverán tus amores También en el 22 Si no me equivoco San Mateo Calpa Allí en Los Infernales ¿Va compadrito? Y el saludo a toda la raza De este aplauso Que salió en este tronco El otro ya va perdido El otro ya va perdido Quiero que esté sano El muchacho El otro ya va perdido Échale Échale Toda la mano Ángase La compadre El muchacho Puede perder La salud de su pierna Compadrito Cuidado 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 Abusado Bájelo Bájelo Que no lo puse Que no lo puse El muchacho Está mal de brazo Que yo vale A mí me gustaría Dar las gracias A las personas Que nos brindaron Los sagrados alimentos Y el alojo En la casa Abusado Con el entorno Mi gato Abas Abas Las personas Que nos recibieron Con los brazos abiertos Mi compa Don Hilario Gracias Digo Muchísimas gracias Por las atenciones Diosito Le llama Diosito Se lo multiplique Y pues Mi compagato Venga Deja Cajar Me achicado Todo Ya Vámonos Vámonos Por ahí vamos a pasar Hasta su lugar Hoy no hubo chance De echar Relajo No hubo chance De echar Desmadre Pero Mañana A ver si hay chancecita Nos vamos a descansar Un poquito Amigos de la banda En la tarima musical Que tenemos allá arriba Con la tambora Y ya Toma Toma Esa no Esa no Esa no Porque me da vergüenza Toma Y me sigue a ti Cada hora Si señor Ahí estás No se agarren A tracazos Mejor a brazos Que a balazos Tal es Como El señor Juan Reyes El señor Juan El señor Juan Reyes Repita El señor Alfonso Mendoza El señor Ramiro López Fernando García Casi los 50 segundos Aquí sale Vaya tremendo El brazo Se lleva al lado Ahí está Chester 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 Y al lado Ahí lo ganamos ¡No! 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 Bien entre los enterradores ¡No! 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 Los enterradores de sufrir ¡Legas con Colina ¡Felicado por arriba! Se van a ver con todo en este duelo de espados ¿Y los colinenses? Bien bien escoltado por ese toro que es el maestro del reparto y la sensación de ver el estado de Colina ¡Y veras y solo como ¡No! 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 ¿No! ¿No! ¿No? ¿No? Vámonos con la... También de la familia Salinas ¡Vámonos con la... Vámonos con la... ¡Vámonos con el sol! A... ¡Vámonos y con el llanto ¡Gracias por ver el video! 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 Escúcheme, la gente que tiene garrapatas en esa cárcel, si usted quiere que gane el todo llamado a la herencia de mi padre, de la esperanza, y su cliente, le jale fuerte el aplauso. ¿Escucharon bien? ¡Rancho la Cruz! Señoras y señores, el Grupo Magda, por aplausos, escuchó, ellos, y ellos se llevan el primer lugar. Segundo lugar, Los Infernales, fuerte el aplauso. Tercer lugar, La Esperanza de Inalgo, fuerte el aplauso. Segundo lugar, Los Infernales. Segundo lugar, La Esperanza. ¡Pinches pueteros, estoy aplaudiendo! ¡Una porra con los pinches pueteros! ¡No mames, no mames, no mames! Señoras y señores, el aplauso para La Esperanza. Señoras y señores, Rancho de Esperanza, segundo lugar, tercer lugar, Los Infernales. Así está, y ustedes por aplausos, gracias. ¡Arriba la gente, que viva el calipeo! ¡Arriba la gente ranchera de la Ciudad de México! ¡Arriba la gente ranchera de la Ciudad de México! ¡No le vayan a apachurrar sus pies, porque gracias a eso estuvo internado. Aquí está, segundo lugar, Agas con los pies, estuvo internado, vamos saliendo. Ahí está, Rancho de La Esperanza, el señor Jorge Monroy. Ahí está, cuéntanos, cuéntanos, Jorge. Se habla y se cumple, aquí en Magdalena se habla y se cumple yo. Lo que nosotros hablamos, nuestros canciones estarán frotos, pero lo que hablamos y lo que decimos, se cumple. Vamos a empezarle el premio del tercer lugar. Ahí está, tercer lugar. Cuéntelo. 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 ¿Hay otro borrachito que quiera ver? Cuéntelo. Cuéntelo. Ya, ya habló. Los chismes y el dinero se hicieron para contarnos. Saludo. Gracias, diez mil pesotes, señoras y señores, gracias a todos y cada uno de ustedes.